Una muy linda reunión que continúa, van a tener una jornada larga de trabajo. Hace poquitos días tuvimos el foro de Intendente Cambiemos, acá en Vicente López. Y hoy varios municipios, creo que son 23, han enviado sus representantes de educación municipal. Las personas que en cada uno de sus gabinetes están pensando en cómo mejorar la educación pública, cómo comprometerse con la educación pública, privada, de gestión municipal o provincial. La verdad que la educación municipal es una educación pública, muy dinámica, con muchas ofertas distintas, generalmente muy adaptada a la realidad de las distintas ciudades, de los distintos pueblos. Y entonces hay que, bueno, aprovechamos para enriquecernos con esas experiencias. Y bueno, la verdad que ha tenido bastante éxito, esta es la segunda reunión que hicimos, hicimos una en diciembre en La Plata, diciembre es un mes complicado para plantear, quedó bueno que íbamos a hacer una segunda y a partir de acá están saliendo varias líneas de trabajo para trabajar en conjuntos y aprender unos de otros. Tenemos que encontrar una solución para que todos los chicos tengan oportunidades, tanto de terminar la escuela como de conseguir trabajo después de que la terminen. Así que este encuentro tiene que ver con eso, qué ha hecho cada uno, cómo se puede aprender del otro y cómo trabajamos mejor con provincia para que en toda la educación pública se dé la mejor educación posible en cada lugar. Gracias. Gracias.